hola gente como le va bueno les quería ahora vamos a tocar el tema que se me preguntan siempre por instagram o mal cuando me han escrito en facebook que es el tema de la muñeca de mi muñeca pensé acá ven yo la tengo tengo la muñeca así y tengo operado entienden para qué o por qué la tengo operada porque cuando yo me accidenté la muñeca se quedaba como quien dice se quedaba muerta se caía entonces agarre y fui que me operaron y me pusieron una plaqueta y acá se ve la cicatriz me pusieron una plaqueta no sé si a 60 grados 65 no sé cuánto grado era para que yo tenga una funcionalidad por ejemplo yo para caminar cuando yo caminaba yo caminaba así la muñeca mía iba se movía para todos lados en cambio ahora yo puedo caminar va a ser así como quien dice caminar si yo me pongo el buzo abajo a mí no se me nota que yo tuviera mal el brazo ustedes ven la mano la muñeca no 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 se distingue yo camino y con normalidad si tuviera corriendo también algo así ahí sí la muñeca se va para arriba pero quién se va a fijar nadie entonces por eso está bueno el tema de la operación de la muñeca otra que si yo hago así por ejemplo a mí se me nota que esto es más flaco que esto y que mi otro brazo porque se nota hay una diferencia entonces lo único que tengo que hacer es que al no mover la muñeca y hacer esto o esto que es lo que le da al músculo acá no puedo así que yo ahí si uso electro electro electricidad que es para que me mantenga un poquito el músculo inflado si no tendré el brazo mucho más flaco el antebrazo y otra que es por ejemplo si yo vengo y quiero hacer esto hago esto ahí mira poca luz yo hago esto yo apoyo el brazo yo ahí apoyo el brazo y me quedo así o si por ejemplo vengo y hago esto hago esto entonces como que al brazo a la muñeca en sí yo le di una funcionalidad una utilidad porque antes yo venía por ejemplo venía y hacía esto y si se me quedaba como muerto la muñeca quedaba muerte entonces se me caía o algo también hay que tener en cuenta que yo controlo mi brazo o sea que si yo digo que el brazo venga acá el brazo viene acá si yo quiero que el brazo esté en el techo del auto del coche se queda ahí yo controlo mi brazo eso también está bueno pero yo estoy operado el brazo ya lo he dicho ya lo hemos hablado los ejercicios entonces el tema la muñeca por ahí está bueno está muy bueno por ahí también qué sé yo también hay que darse la mania por ejemplo si yo vengo y me siento así para atrás si yo vengo y me siento así yo directamente agarro y me siento así ven en mis brazos los dos brazos están ahí yo me siento y no se nota cuando estoy con otra persona yo vengo puedo hacer esto me pongo así charlo dialogo o agarro y hago esto hago esto me agarro así yo jodiendo la mano pero si no puedo hacer esto y no se me nota entonces está bueno el tema de la operación de la muñeca es bueno y es de una utilidad personal que está bueno que suma y siempre que suma y no reste está bueno por ahí alguno quiere tomarse el atrevimiento y correr el riesgo de operarse de vuelta y ver si recupera la movilidad de la mano bueno yo en mi caso me corté todos los nervios y es algo que no iba a recuperar y me dijo el doctor y aunque costaba mucho entonces decidí no hacerlo el movimiento de los dedos yo hago esto nada más y no tiene fuerza o sea si yo me pongo una pelotita de tenis acá a mí se me va a caer porque no la puedo agarrar a no ser que yo me ayude y haga esto pero básicamente yo sé que no lo voy a recuperar entonces no me no pierdo tiempo en eso por ahí si hago esto con los dedos esto hago esto para masajearlos para que no estén siempre rígidos o duros hago esto o por ahí dedo por dedo hago esto pero eso es para que para que el dedo no esté duro pero después otra cosa no sé igual que el tema del dolor yo ya lo expliqué yo no siento dolor nunca sufrí dolor sé que es feo que se tienen que medicar y todo eso pero yo no gracias a dios nunca tuve ese ese problema entonces nada que se yo cualquier cosita me escriben al instagram o por facebook yo ahí abajo les voy a dejar el link de mi facebook y de mi instagram y nada eso quería explicarles el temita de la mano de la muñeca de la posición de uno sentirse bien con uno mismo antes de irme también otra por ejemplo yo nunca usé cabestrillo yo nunca tuve el brazo así nunca jamás siempre me compro estos buzos que tienen el bolsillo de canguro bueno esta bermuda este pantalón no tiene bolsillo pero yo siempre que andaba y que iba al centro o a la calle agarraba y hacía esto pongo esto así pongo esto me pongo la mano en el bolsillo me pongo la mano en el bolsillo y ando con las manos los bolsillos camino bien cómodo y bueno esto también es cómodo porque el brazo acá descansa esto acá está descansando el brazo no está así ni está acá duro está acá el brazo yo me lo tengo que acompañar al brazo y pongo ahí y quedo así por lo menos está bueno y espero que les sea de utilidad a ustedes para que no tengan que andar con el brazo suelto o no sientan vergüenza cuando andan en la calle por el tema del brazo de la muñeca así que bueno nada les mando un abrazo y se me cuidan chau